Hola que tal raza, habla Martín, Martínez de Yumar Painting Soy el patrocinador de Arcade y Consolas de los juegos de Street Fighter Mi primer meta es llegar a los 500 seguidores en el YouTube, en este canal de YouTube El premio va a ser de 200 dólares repartido entre el primero, segundo y tercer lugar Solamente necesitan seguirme en mi página Llegar a los 500, ya nosotros vamos a tener la fecha Para hacer el torneo, va a ser gratis la entrada No sé cuántos seguidores, perdón, no sé cuántos jugadores vayan a ser Pero ahí tal, y ya después, el segundo torneo Van a ser a que yo y mi canal llegue a 1000 seguidores Y ahí va a haber 400 dólares en los premios Cuando yo llegue a los 1000 van a ser 400 Entre el primero, segundo y tercer lugar Y así sucesivamente, si la gente me apoya y me ayuda Vamos a ir aumentando después 600, 800 y así sucesivamente Pero yo necesito que me apoye Raza Y pues aquí andamos Raza El que quiera apoyar, ahí estamos, ahí está en mi canal Y síganme Raza, muchísimas gracias Y buenas noches